Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. 16.000 dosis de cocaína se incautó la policía del Magdalena Medio en hechos registrados en el sector de la vía La Lizama San Alberto, la cual era transportada en el tanque de combustible de un vehículo particular en el que viajaban dos personas. Establecimos un puesto de control en el sector de La Lizama, donde veníamos perfilando y en tiempos anteriores ya habíamos incautado aproximadamente 3.000 kilos de base de coca. Es así como iniciamos una perfilación minuciosa de un vehículo donde aparentemente los conductores entraron en duda de su procedencia, hacia dónde se dirigían y tras una serie de preguntas se perfilan, se les solicita una requisa de identificación de personas. Estas personas se encuentran muy dudosas de lo que contestan. Ante su respuesta iniciamos una inspección técnica del vehículo. En la inspección técnica logramos determinar que los tornillos donde van ajustados o donde va ajustado el tanque de combustible se encontraba suelto. Es así como gracias a la experiencia de nuestro funcionario público de policía de carreteras logra verificar y darse de cuenta que los pernos o tornillos se encuentran sueltos, iniciando a soltarlos y en la parte interna del tanque del combustible encuentra 16 botellas de plástico. Un hombre de 25 años y una joven de 18 años fueron capturados con la sustancia hallada al interior de botellas plásticas, quienes según las autoridades aseguraron que de la ciudad de Medellín se dirigían a Curumán y Cesar. Lo curioso de esto es que estas personas pretendían distribuir estas sustancias en el sector del Magdalena Medio. Al parecer iban a hacer escala en diferentes ciudades para dejar esta sustancia y tratar de distribuir e inmiscuir a algunas personas para que sigan consumiendo sustancias alucinógenas. Las personas presuntamente capturadas en flagrancia al transportar la sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.